Y descansar Y despertar mucho mejor Un día más Un día más que hice ayer Hoy parece ser Un día para describirte Estás ahí Y no hay nada más que decirte Si usas Si usas Si usas Y descubrir Un día más ayer no fue igual Y descubrir Quien vive ahí Y disfrutar De eso que un día Yo sé por qué hay Un día más ayer no fue igual Una palabra que no dejo de repetir Estás ahí Y no hay nada más que decirte Tu nombre me da vergüenza decir No creerás que eres para mí ¿Dónde estás? Y para nadie que pueda existir En cual avión viajas tú Que siempre estás en otro país De un avión que te bajas En otro te vuelves No creerás que eres para mí No creerás que eres para mí Ni para nadie que pueda existir Ni para nadie que pueda existir Ni para nadie que pueda existir Ni para nadie que puedawire